Música Queridos Meláticos que bueno y que gusto tenerlos de vuelta en este su canal Melático MX Sean bienvenidos y bienvenidas Para mi pues como siempre es un gusto estar con todos ustedes Y en esta ocasión traigo para todos ustedes el análisis de resultados del sorteo Melate Retro 1205 Que se llevó a cabo el día 5 de abril del 2022 Y es que pues nadie se lleva la bolsa y esto hace que se vuelva a acumular a 5.1 millones de pesos Muy buenos pues esperando por todos nosotros Y bueno en esta ocasión los números ganadores fueron 10, 11, 18, 22, 23 y 28 Noten ustedes que pues aparece una combinación bien interesante con dos pares de números seguidos 10 y 11, 22 y 23 y pues esto hace que aparezcan dos primos cuatro compuestos Lo habíamos dicho que ya era justo que apareciera la combinación dos primos cuatro compuestos Así que pues ahí está Dicho esto pues nos vamos rápidamente con nuestra... Nuestro conteo, nuestro conteo porque pues con esto la combinación dos primos cuatro compuestos avanza Y pues tiene su primer aparición La tabla de números a evitar Ah no nos funciona en esta ocasión tan bien Porque aparece el 18 en tercera posición y el 22 en posición número cuatro Así que pues ya saben ustedes que la suerte lo dicta todo Y si quiere que salgan pues van a salir hasta los seis En cuanto a nuestra tabla de números con mayor rezago no aparece ninguno Y en nuestra tabla de números que más aparecen tampoco aparece ninguno Así que pues en esta ocasión pareciera que la información no fue suficiente Sin embargo yendo a nuestra tabla de números combinables Bueno tuvimos un mejor desempeño que en Melate Clásico Porque aparecen cuatro Cuatro más el adicional que son el 10, el 18, el 23 y el 28 Más el adicional 14 Y pues nos daba una muy buena posibilidad de tener pues un premio discreto Pero pues la verdad es que lo hemos hecho mejor en ambos Tanto en Melate Clásico como en Melate Retro Y en esta ocasión pues fue bastante bastante discreto Así que con estos nuevos datos mis queridos Meláticos y Meláticas Nos vamos rápidamente con el pronóstico predicción del sorteo Melate Retro 12.06 que se va a llevar a cabo el día sábado 9 de abril del 2022 Mucha suerte a todos aquellos que gusten de jugar Melate Retro Y pues habíamos dicho que aparecían dos primos cuatro compuestos Y esto hacía que nuestro contador pues avanzara Avanzara en este sector con su primera aparición Así que está muy difícil decirles o proponerles Qué combinación podría parecer Yo, yo por como va Me concentraría en al menos una combinación con un primo cinco compuestos Y tal vez, solo tal vez Una con cuatro primos dos compuestos Ya sabemos que esta de cuatro primos dos compuestos Es como muy rara Tiene 7% de probabilidades de aparecer Y creo yo, vamos a ver el Retro 2021 Miren, no aparece esta combinación desde el 11 de enero del 2022 Desde el 11 de enero del 2022 esta combinación Cuatro primos dos compuestos no aparece Y noten cómo quedó en el conteo anterior que teníamos Tuvo nueve apariciones Aquí está Nueve apariciones de cuatro primos dos compuestos ¿Por qué hago esta remembranza con nuestro conteo anterior? Porque bueno, primero para que noten ustedes Pues la distancia La distancia de aparición Que es desde el 11 de enero del 2022 No ha aparecido Y ahora sí nos vamos a nuestro conteo actual Podría ser que siguiendo más o menos esa lógica La combinación cuatro primos dos compuestos Se pueda manifestar pronto Y si tenemos pues una con un primo cinco compuestos Y una con cuatro primos dos compuestos Pues pudiera ser la mejor opción de juego Teniendo en cuenta todo el lapso de no aparición Que ha tenido esta característica Y que pues no ha aparecido para nada en este sector Y ahorita voy a complementar la razón de por qué creo esto Checando nuestra tabla de números a evitar Tenemos que en posición número uno No tenemos ninguna propuesta En posición número dos tenemos el 10 El 11, el 15 y el 5 En posición número tres el 7 y el 18 En posición número cuatro el 28, el 22 y el 10 En posición número cinco el 33 y el 25 Y en posición número seis No tenemos propuesta La tabla de números con mayor rezago No cambian absolutamente nada Se queda exactamente igual Así como mis ganas de que salga el 38 Y yo sigo sosteniendo que el 38 Tarde o temprano va a salir Dicho esto Nuestra tabla de números que más aparecen Se queda de la misma forma Casi casi de la misma forma En el último periodo en posición número uno Los números que más han salido son Seis, uno y dos En posición número dos, cinco, diez y cuatro En posición número tres, dieciocho y siete En posición cuatro, veintidós y diez En posición cinco, treinta y tres y veinticinco Y en posición seis, treinta y siete y treinta y cinco Y ahora sí teniendo en cuenta todo el panorama Pues hacemos visible estas tablitas Para todos aquellos que gusten hacer análisis personal Y que pues si estas tablas les brindan información Ahí la tienen con todo gusto Y ahora sí, dicho esto Para todos aquellos que no puedan hacer el análisis Tenemos nosotros nuestro propio análisis Lo hacemos por ustedes Y nuestra propuesta de números combinables Nuestra tabla de números combinables Que tantas satisfacciones nos ha dado Y pues está totalmente actualizada Noten ustedes que los números verdes O con fondo verde Pues son los números primos Y los de fondo blanco los números compuestos Les decía yo Que quería que notaran la cantidad de números primos Que están involucrados ¿No? Son cuatro, son seis, son ocho, nueve, diez, once Son bastantes números primos Lo cual me lleva a pensar y a reforzar Que la combinación Cuatro primos, dos compuestos Es viable Es viable por tanto lapso de no aparición Y en este nuevo conteo de cien Es muy probable que muy pronto Aparezca esta combinación Cuatro primos, dos compuestos Aunque también por las dudas Podríamos tener una con un primo cinco compuestos Ya lo dirá la suerte Recuerden que no se trata de elegir Si jugar números primos o números compuestos Sino más bien combinar toda esta reducción De veinticinco números En donde esperamos que se encuentren los siete ganadores Y pues comenzar a armar combinaciones Potencialmente ganadoras Así que mis queridos meláticos y meláticas Hasta aquí el pronóstico Predicción del sorteo Melate Retro 1206 Que se va a llevar a cabo el día sábado 9 de abril del 2022 Si les gustó el video No se les olvide darle like Compartirlo con sus amigas y amigos en redes sociales Y si gustan formar parte de esta hermosa comunidad Pueden hacerlo y dejar su like O dejar su comentario Por mi parte estordo Recuerden que yo siempre les voy a estar deseando Mucho éxito, suerte y fortuna Y nos vemos muy pronto con más análisis Y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos Cuídense mucho Que estén muy bien Y como siempre les digo Hasta luego